Música 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 A esa niña le gusta el pan Le gusta el queso A esa niña le gusta el pan Le gusta el queso Por eso que yo te digo Que me deje un palazo Por eso que yo te digo Eso, 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 eso Me gusta el queso Eso, 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 eso Solo me deje un palizo Le gusta el queso Eso, eso, eso A esa niña le gusta el pan Me gusta el queso A esa niña le gusta el pan Me gusta el queso Por eso que yo te digo Que me deje un palazo Eso, 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 eso Le gusta el queso Eso, eso, eso Que es el pan y tiene queso, eso, 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 eso. Le gusta el queso, eso, 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 eso. Que es el pan y tiene queso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! era que saludes a calle otra vez oye la gente de calle que está por ahí también calle y la casa calle guayama aguacuera allá me crié yo así